Música La microscopia asistida por dispositivos en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad de Crohn no tenemos un diagnóstico de oro y vamos a usar la historia clínica, la endoscopia, la radiología, el laboratorio y la histopatología para hacer un diagnóstico. Cuando nosotros diagnosticamos un paciente con enfermedad de Crohn, en general, en la mayoría de ellos vamos a tener un compromiso de intestino delgado. El compromiso de intestino delgado se evalúa con una hiliocolonoscopia, pero en muchos pacientes el compromiso es proximal y tiene un patrón en parche que no permite que la hiliocolonoscopia sea positiva. Entonces vamos a tener que usar los estudios de intestino delgado. Estos estudios nos van a ayudar especialmente para tres cosas. Primero, un diagnóstico definitivo de enfermedad de Crohn. Segundo, determinamos extensión y lo que es más importante actualmente, actividad de la enfermedad. ¿Para qué? Para tener una actividad basal de la misma y realizar un monitoreo de la enfermedad que nos permite incrementar, impactar en el tratamiento del enfermo y en el pronóstico de la enfermedad. Si empezamos con videocápsula endoscópica, tenemos cuatro situaciones clínicas en que la podemos usar. Primero, en sospecha de enfermedad inflamatoria. Segundo, en enfermedad inflamatoria ya establecida, conocida. Tercero, en aquella enfermedad inflamatoria que no podemos clasificar. Y cuarto, en la colitis ulcerativa. En los pacientes en quienes tenemos sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, es la segunda causa en el mundo de indicación de videocápsula endoscópica. Todos los metanálisis han demostrado que la cápsula es superior en rendimiento a todos los exámenes anteriores, incluida la entero resonancia. Son claros los estudios actuales de superioridad diagnóstica de la cápsula sobre la entero resonancia. Por esta razón, los consensos y las guías actuales nos dicen que cuando sospechamos que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, realizamos primero que todo una iliocolonoscopia. Si esta iliocolonoscopia no es diagnóstica, inmediatamente pasamos a videocápsula endoscópica. Si el paciente no tiene síntomas obstructivos. Es decir, estamos eliminando el paso anterior de la entero resonancia previa a la videocápsula endoscópica. En este momento, en las guías del 2015, es un cambio muy importante porque disminuye costos. Dejaremos a aquellos pacientes que tienen síntomas obstructivos para realizar, antes de videocápsula, una entero resonancia. Y con esto podemos resumir que la videocápsula endoscópica adquirió una posición mucho más rápida que lo que teníamos 2014-2013. Pero esta seguridad, esto que es rendimiento mayor, no implica que sea seguridad diagnóstica. La cápsula es excelente, tiene una muy buena sensibilidad, pero tiene una muy baja especificidad. Necesitamos otras ayudas diagnósticas para dar especificidad. ¿Por qué? Porque las patologías inflamatorias del intestino delgado son múltiples. La cápsula no tiene histología, lo que no permite clasificar el espectro inflamatorio como factor causal. Por esto, debemos tener en cuenta patologías tan importantes como la enteropatía por antiinflamatorios, la cual se va a presentar en el 75% de los pacientes que toman antiinflamatorios después de dos semanas de uso. Y además, el 13% de los pacientes normales tienen lesiones inflamatorias. Así que en relación a lo inflamatorio, definir la normalidad es difícil. Tendremos que ante estas imágenes de cápsula endoscópica dar una probabilidad de causa y para ello necesitamos la historia clínica del paciente. Dentro de la historia clínica, lo más importante es la utilización de drogas antiinflamatorias. Resumiendo, en sospecha, es superior en rendimiento, pero debe ir unida a una selección adecuada del paciente. Selección que hacemos basándonos en la historia clínica que prediga la enfermedad inflamatoria, como es dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso, falla en el crecimiento. Unida a manifestaciones extradigestivas, laboratorio e imágenes radiológicas. Los consensos actuales y las guías actuales nos dicen que no podemos hacer una videocápsula endoscópica sin estar dirigida por una historia clínica y por unos hallazgos como los hemos mencionado. E igualmente, sugieren que suspendamos cuatro semanas antes las drogas antiinflamatorias cuando vamos a hacer un diagnóstico de enfermedad de Crohn de intestino delgado. Pasando a la otra situación clínica, que es cápsula en el paciente que ya sabemos que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal establecida. En esto también hemos cambiado en las guías actuales. Igualmente, la cápsula tiene mayor rendimiento que todos los otros exámenes, pero acá nos vamos a cuestionar para qué hacemos cápsula, cómo impacta el manejo del paciente. Y son cuatro situaciones clínicas en las que impactan el paciente conocido. Aquellos pacientes que tenemos anemia inexplicable, dolor abdominal y muy importante, en quien vamos a monitorear la cicatrización mucosa durante el tratamiento, guiando el tratamiento médico. Igualmente sirve para un mapa de extensión de la enfermedad. Entonces, en enfermedad inflamatoria intestinal establecida, los consensos y las guías actuales nos dicen que debemos usar antes de cápsula imágenes multicortes como entero resonancia y entero TAC. Si la entero resonancia y el entero TAC son negativos, vamos a usar cápsula endoscópica, pero la cápsula siempre debe tener en mente la posibilidad de que se quede en el intestino delgado. Debemos saber que es el grupo de pacientes en donde más retención de cápsula tenemos, aunque no es muy alta, sigue siendo una situación clínica especial. Necesitamos darle especificidad a la videocápsula endoscópica. Para mejorar esto, esto es otro punto que también cambia en el 2015. Tenemos sistemas de medición de cápsula endoscópica ya validados. Inicialmente tuvimos muchísima literatura en donde no podíamos unificar los hallazgos de los autores. Se usó la clasificación de Moe, pero esta clasificación no está validada. Pero estos dos scores, Luis y el CECDI, ya fueron validados en los dos años anteriores, 2013-2014. Por eso, estos scores nos van a medir un puntaje de inflamación, de extensión, de estenosis y nos localiza estos hallazgos en intestino delgado. Las guías actuales nos sugieren la utilización de los scores de actividad para enfermedad de Crohn. Por eso, por qué queremos guiar el tratamiento médico. Y nuevamente, esto es nuevo. Esto es 2015. En las otras tres situaciones clínicas, no clasificada después de cirugía, antes de cirugía. En la enfermedad no clasificada, situación clínica que se presenta aproximadamente en el 10% de nuestros pacientes con una colitis, que no podemos saber si es un Crohn o una colitis ulcerativa, la cápsula va a diagnosticar en el 17 a 70% de ellos lesiones en intestino delgado. En una situación posoperatoria, en general tenemos la mayoría de nuestros pacientes posoperatorios con una resección de ilión. Estos pacientes, cuando vamos a seguirlos, usamos iliocolonoscopia. Y utilizamos la clasificación de Ruggiers para predecir recaída sintomática. En estos pacientes, la videocápsula y la iliocolonoscopia se correlacionan muy bien en los hallazgos, predicen recaída sintomática. La videocápsula puede detectar lesiones en un 30% a dos tercios más que la iliocolonoscopia. Sin embargo, aunque predice mayor recaída sintomática, en el momento, las guías dejan la utilización de la iliocolonoscopia como el examen ideal para valorar el posoperatorio y solo en situaciones especiales usamos videocápsula endoscópica. En los pacientes que vamos a hacer operar de una colectomía total, realmente el papel de la cápsula no se ha relacionado estadísticamente con la probabilidad de recaída posoperatoria. Por esta razón, las guías no nos indican utilización de videocápsula endoscópica preoperatoria, solamente en casos especiales. Igualmente, el papel de la videocápsula en colitis ulcerativa para tamización, para ver la probabilidad de cáncer, displace de cáncer, no está validada y en situaciones especiales podremos utilizarla, pero no es la regla general. Nuestro objetivo será siempre realizar exámenes que impacten el seguimiento de nuestros enfermos y que tengan seguridad. Por esto, en cápsula endoscópica, en enfermedad inflamatoria, debemos, sobre todo en la enfermedad inflamatoria establecida, sospechar la presencia de estenosis y si no podemos realizar el examen bajo unos parámetros de seguridad, es muy importante cuestionar la necesidad de cápsula. En caso de que la cápsula se retenga, el primer paso es el tratamiento médico del paciente. La mayoría de estas cápsulas van a pasar solas y solamente un porcentaje muy pequeño necesitarán una enteroscopia para extracción de la cápsula. Pasando al otro punto de la charla, que es la enteroscopia profunda, tenemos igualmente dos situaciones clínicas para usar. Podemos usar enteroscopia de doble balón, un solo balón, rotacional, Naviate y vamos a usarla también en sospecha de enfermedad inflamatoria y en enfermedad inflamatoria establecida. En sospecha, para resumir, es aquella imagen en la cual necesitamos darle especificidad con una biopsia en la que vamos a necesitar enteroscopia. Y esta especificidad es muy importante en algunos casos de nuestros enfermos, ya que todas las imágenes inflamatorias son muy similares y solo la biopsia nos dice que tiene nuestro enfermo impactando de manera importante el manejo de nuestro paciente. Esta enteroscopia se realizará con todas las medidas de precaución porque tiene un alto índice de perforación y de complicaciones por la inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, las guías actuales nos dicen siempre que necesitemos histología, haremos enteroscopia diagnóstica. Cuando hablamos del otro grupo de pacientes que es enfermedad establecida, hablamos de enteroscopia terapéutica. ¿Y terapéutica para qué? Para dilatar estenosis, retirar cápsulas, manejar sangrados. El manejo de estenosis es la terapéutica más importante en enfermedad inflamatoria. Tenemos que aplicar los principios básicos de la terapéutica endoscópica que implican habilidad del endoscopista, equipo de trabajo, comorbilidades y medicaciones de nuestro paciente, tener siempre un balance entre riesgos y beneficios, preparar adecuadamente el procedimiento, contar con los implementos y contar con un equipo multidisciplinario que maneje las complicaciones, siempre con un respaldo quirúrgico. Debemos tener ausencia de cambios inflamatorios severos, tortuosidad o fístula contigua para el manejo de estas estenosis. El mapa es fundamental, el enteroscopio, el tipo de balón que vamos a usar, la longitud y el diámetro. Y lo más importante, conocimiento de la unidad electroquirúrgica. Los parámetros de la unidad electroquirúrgica en el intestino delgado son diferentes. El conocimiento de ella disminuye las complicaciones. Las estenosis las vamos a clasificar según su etiología, según el número, la localización, la forma. Las estenosis valvulares torneadas son muy fáciles de dilatar. Las ulceradas tratemos de no dilatarlas. Las estenosis que tienen un componente inflamatorio importante, tratémoslas médicamente antes de dilatar. Y el antecedente de una cirugía en nuestro paciente es fundamental. Como lo veremos, la dilatación tiene un éxito importantísimo, por encima del 90%, pero tiene una probabilidad de complicarse hasta el 18% cuando hablamos de dilatación en enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene éxito a largo plazo, evitando resecciones intestinales e intestino corto en nuestros pacientes. Podemos realizarla de manera anterógrada. Cuando pasamos el enteroscopio, ponemos nuestro balón después, o sea, aproximadamente a la estenosis, y bajamos y dilatamos viendo la estenosis, tenemos menos riesgo de complicación. Pero si la hacemos retrógrada, como en la mayoría de los pacientes, en donde no podemos pasarla, el riesgo de complicaciones es muy alto. En este grupo de pacientes debemos evaluar la estenosis, ayudarnos siempre con fluoroscopia para ver la probabilidad de fístulas contiguas, evaluar muy bien el carácter inflamatorio de la estenosis, colocar adecuadamente el enteroscopio, quitar las asas que se nos forman para poder dilatar bien y pasar los instrumentos, tener mucho cuidado con el catéter y la guía y el paso del balón, ya que son estos instrumentos los que perforan el paciente proximalmente. La utilización de corticoides es controvertida, ya que en muchos estudios se ve un aumento de las complicaciones. Saber qué terapia tiene nuestro paciente, biológica, inmunosupresor, no cambia el éxito de la dilatación, pero implica mayor comorbilidad con un índice de infecciones superior. La utilización de bisturí de aguja para estenosis fibroestenosantes o grapadas es muy importante. En algunas ocasiones y en algunos centros se puede utilizar el ultrasonido Doppler para guiar el corte de la aguja y evitar sangrados. Podemos también tener siempre en mente que los riesgos y las causas de perforación dependen especialmente del antecedente quirúrgico del paciente. Las complicaciones de este tipo se realizan muchísimo mayor en el paciente en posoperatorio. Dependen también de la experiencia clínica, de el uso de esteroides previo y en el punto técnico una pobre preparación de colon, mucho aire en intestino, un trauma por tensión del tubo del enteroscopio y el deslizamiento del catétero, del balón, de la punta, hacia la mucosa y la pared intestinal. Desde el punto de vista técnico podemos corregir todos estos aspectos si tenemos en cuenta elementos tan sencillos como hacer el estiramiento correcto del enteroscopio. En las perforaciones que se nos producen en el posoperatorio cuando dilatamos una estenosis posoperatoria, debemos saber si fue realizada a mano la anastomosis o con sutura mecánica. Las anastomosis que son realizadas a mano se perforan especialmente a la cavidad, dándonos signos muy rápidos de perforación y peritonitis. Pero las grapadas, las realizadas con sutura mecánica, se realizan la perforación tardíamente, con abscesos intraluminales. Esto nos implica que el seguimiento de la terapéutica endoscópica en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es mucho mayor que el de otros pacientes. Para resumir, el manejo terapéutico de la enfermedad inflamatoria ha cambiado, pero para el éxito debemos escoger muy bien nuestro paciente, estenosis delgadas, fibróticas, no anguladas, ser cuidadoso con el paciente mismo y tener siempre, siempre un respaldo quirúrgico y un equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias por su atención y los invito al Congreso en Cartagena, noviembre 19-21, para que hablemos dos días de intestino delgado. Muchas gracias, doctora María Teresa, por su excelente charla. Gracias, doctora María Teresa, Gracias, doctora María Teresa,